Música Bienvenidos nuevamente al Show de los Huesitos, un programa de salud, de prevención, hablamos del sistema musculoesquelético, la parte articular, ligamentaria, tendencia, todas esas estructuras que muchas veces desconocemos, lo que tiene un propósito este programa es orientar, de una forma entretenida, además un poco jocosa y un poquito descachada, pero así nos entretenemos. Con mi amigo Jordi, ¿cómo estás? Jorge, bien hermano. Qué buen hombre. ¿Por qué estás sentado en la camilla? Ah, como relajado hermano, es que este programa es tranquilo. ¿Lo reviso o qué? Ah papá, no, al contrario, te voy a revisar. No, otra vez. Venga mi hermano, vamos a hablar del dolor cervical, mire la imagen que tenemos ahí, mire lo le muestro, vea esa imagen que tenemos ahí. Miremos. Ah, rectificado ese cuello y muchas veces preguntamos, ¿por qué? Mire lo que tiene en la mano. A ver, yo veo. Mire bien. Ah, sí señor, el celular. El celular. La cabeza pesa del orden del 8 al 10% del peso total del cuerpo. ¿Cómo así? El 10%. Exactamente. Usted que pesa 12 kilos, pues su cabeza pesa 1.2. 1.2. Exacto. Muy bien, qué bien. Entonces, si yo peso 85 kilos, ¿cuánto pesa mi cabeza? 8.5. No, porque yo soy muy cabezón, pesa un poquito más, si me ves bien, yo tengo un perímetro cefálico. Yo no lo quería decir, Jorge. Mira, aquí yo soy como grandecito de aquí de... Este programa no es para eso, pero tienes razón. Pero aquí no hay locura nada de decir, yo soy cabezón, toda la vida me dijeron cabezón. Pero bueno, ¿qué pasa? Si la cabeza está hacia adelante, me está desplazando el centro de gravedad, porque el centro es una línea que cae perpendicular, metida hacia adelante, tensando. Uno debe tener la cabeza siempre orientada con los hombros y una línea que cae perpendicular. Una línea como de postura saludable, ¿cierto? Sí, señor. Adoptar la posición del celular. Pásame un celular. Venga, miremos aquí un celular. A ver. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo estoy aquí en esta posición y aquí me quedo mucho rato, mucho rato. Pues, en personas jóvenes el tejido pues tiene la posibilidad de adaptarse. En personas que son de mucha recurrencia en el tema del celular, pues genera un estrés. Es más, la gente llega a encalambrarse los dedos, manifiestan que los dedos están adormecidos, del tiempo de estar chateando y la posición que adoptan con la cabeza. Esto hace que los músculos pectorales, un músculo subescapular, latísimo dorsi, músculo del toide, se tira hacia adelante. O sea, mira la posición que yo adopto en esto acá. Entonces, ¿qué genero? Un estrés muscular generando una tensión cervical. Entonces, esto es una posibilidad con los instrumentos como este, el computador, el PlayStation. Bueno, una cantidad de juegos que tenemos que muchas veces adoptamos durante tiempos mantenidos. Tejer, bordar, pintar. Leer. Leer. Hay que hacer pausas de compensación, pausas activas, donde la espalda o la región cervical, la zona dorsal, no tenga tanto estrés. Pero también hay un tema que es la almohada. Venga, George, hágame el favor. Aquí mostremos una cosa. Ah, me va a mover. Venga, mi hermano. Venga, esto es rapidito. Acá. No. ¿Cuál es la altura de la almohada? Es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo. ¿No te has preguntado? A mí me gusta blandita. ¿A usted le gusta blandita? Muy bien. ¿Eso tiene que ver o no? Vamos a suponer lo siguiente. Yo creo que por el huequito cambiamos la posición. Venga, para acá. Usted viene para acá con la cabeza. Eso es. Venga, pero es que usted me mueve también ahí. No, pues usted es muy flexible, hermano. Yo hubiera un muñeco ahí. Como si hubiera un muñeco, ¿usted qué es? Un esqueleto. Un esqueleto. Muy bien. Pero merezco respeto. Claro que es. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que tú duermes de lado. Entonces, ¿cuál sería la altura de la almohada, George? Una almohada que mantenga alineado este eje que va la nariz, esternón, ombligo. Una almohada muy bajita, ¿la cabeza cómo quedaría? Para acá. Hacia abajo. Hacia abajo. Una almohada muy alta quedaría hacia arriba. Ahora, si yo tengo una almohada que es muy alta, me va a tensar los músculos que están hacia esta zona. Me los tensa. El otro día yo me levanto. Si tengo malos hábitos de dormir con muchas almohadas. Tres almohadas. Con rico. Como dice todo el mundo. Los músculos de tanto estirarse se defienden, ¿cómo? Contrayéndose. En una tensión. Entonces, el otro día lo llama y le dicen, Jorge, ¿qué hubo? ¿Cierto? Te da uno en bloque. Gira completo. Uno no se da cuenta que va perdiendo movilidad. Para que usted identifique eso, lo voy a imitar a otro programa. Para que usted se vea cómo muevemos la cabeza de forma saludable. Cómo voltear, no tener condiciones de limitación hipomobilidad en la parte cervical. Cómo soltar esos músculos. Vamos a hacer un programa para que usted lo identifique y lo pueda hacer en su casa. Sí, señor. Se acabó esto, George. Jorge. ¿Qué pasó, mi hermano? Sí, algo que consulten en artros. Mi amigo, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.